Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar de los nuevos héroes que tienen preparados para este 2019. Como ya sabéis, no he tenido la oportunidad de hacer un vídeo refiriéndome a estos héroes. Quiero dejar claro que todo lo que voy a hablar en este vídeo es información referente a las armas que ya se filtraron en su día para las nuevas clases que van a ir viniendo a lo largo de este 2019. ¿Vale? Seguramente muchos de vosotros ya estáis al tanto de esto y sepáis algunas de las cosas que voy a decir en el vídeo o puede que incluso todas, pero aún así voy a informar a toda la gente que seguro que hay muchos curiosos entre vosotros y ya que me he estado informando pues me apetece compartirlo. Así que vamos a empezar ya y para esto vamos a hacer un rápido repaso a lo que está por venir este año a lo largo de sus cuatro temporadas. Como ya sabéis, en esta primera temporada se filtró que el héroe sería para caballeros, que tendría espada y escudo y es así como ha sido Vortiger el nuevo héroe para caballeros, el prior oscuro. Nada más que mencionar sobre este héroe, así que nos vamos a ir directamente a la temporada número 2, donde estaremos a la espera de un nuevo héroe para samuráis. Este nuevo personaje será revelado en abril y su arma principal será un hacha Ono o Masakari. ¿Vale? Así es como se denomina en japonés aracha de batalla o hacha de guerra, que será el arma que utiliza este nuevo héroe para la facción de los samuráis. Este arma estéticamente está realzada para ser mucho más vistosa en el juego y se trata de un arma bastante grande y pesada para ablandirla en combate, por lo que podemos esperar que el personaje que la utilice sea una mezcla entre un Sugoki y el Janjum que tenemos en la facción de los chinos, de los Gullin, por lo que será un samurái con armadura que realizará con este hacha Ono o Masakari golpes fuertes y penetrantes, ya que este tipo de hacha se utilizaba para los combates en los que buscaban penetrar la armadura del enemigo. No hay demasiada información respecto a este arma, pero sí que hay historias en las que los protagonistas utilizaban este tipo de arma, pues justo en estas circunstancias, contra enemigos acorazados y precisamente era útil para esto, penetrar sus corazas. Por lo que esperamos que sea un personaje más ágil que el Sugoki, pero probablemente sea más lento que el resto de sus compañeros de facción, como puede ser el Orochi, el Kensei, la Nobushi o el Aramusa. Vamos a ir con el siguiente de los héroes, este sería para vikingos y lo tendríamos disponible en julio de este año al inicio de la temporada número 3. Como podéis ver en la imagen, se trata de un martillo de guerra, ¿vale? No es un martillo de mano, es un martillo de guerra, esto lo sabemos debido a su envergadura y que tiene una larga empuñadura y además la cabeza es más pequeña que las que suele tener un martillo de mano vulgar. Supongo que ya muchos de vosotros estaréis al tanto de que el martillo no es un arma representativa de los vikingos en combate, ya que utilizaban otras armas en las batallas, pero sí que es un arma que es muy utilizada y está muy presente en la mitología nórdica, ¿vale? Por lo tanto, no es de extrañar que una figura vikinga aparezca en el juego de Foronor blandiendo este arma. Esperamos que sea un personaje bastante similar al raider o invasor, solo que en lugar de llevar un hacha a dos manos, blandirá un martillo de batalla. Podemos esperar que sea un personaje también con golpes bastante lentos y pesados y fuertes y que disponga entre su abanico de habilidades de empujes o embates. Hasta aquí la información de este personaje y ahora especulación mía, ¿vale? Yo creo que podemos esperar un personaje que sea una mezcla entre el invasor, pero como ya he dicho, esperamos un personaje que tenga empujes o embates, así que podría ser que tenga una ropa de guardia continuada de un mazazo, similar a lo que puede ser el Shugoki con el Kanabu, o empujes como los que ya tenemos en el juego, ¿vale? Del escudo del conquistador, el golpe de hombro del guardia, los puñetazos del centurión, solo que en este caso utilizaría su martillo de batalla para empujar a los enemigos. Vamos a ir ahora con el último de los héroes, que va a ser revelado a lo largo de este año y corresponde a la temporada número 4 que comenzará en octubre, ¿vale? Sería el nuevo héroe para la facción de los Gullien, para la facción china, y en este caso se trata de una espada jian, o mejor dicho, es así como se denomina a la espada de dos hojas en china, ¿vale? Se denomina como jian, y es un arma que se ha representado mucho en el cine chino. Se tratará de un personaje móvil, por lo que podemos pensar que tenga una movilidad similar a la del Shaolin, va a tener un alcance medio, así que podríamos clasificarlo con un poco más de rango, ¿vale? Con un poco más de alcance, que por ejemplo, pues personajes muy amélicos como el Berserker, el Lapiskeeper, pero que no lleguen tanta distancia como, pues, un Lauringer, un Anogushi... Se trata de un arma más bien ligera, por lo que se puede sostener el combate con una sola mano, y su estilo de lucha, ¿vale? Intercala golpes de la hoja con golpes o patadas del personaje que la ablande. He echado unos cuantos minutos foreando, y creo que hay bastante expectación referente a los nuevos personajes de For Honor. Personalmente, tengo muchas ganas de ver el nuevo vikingo, ¿vale? El que va a ablandir el martillo a dos manos, y no os preocupéis, porque en cuanto vayan saliendo cualquier tipo de novedad, imágenes filtradas, o más información referente a los combos de estos personajes, lo iré subiendo al canal. Dejadme en comentarios cuál es el personaje que más estáis esperando para lo que queda de este año de For Honor, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero como siempre que os haya gustado, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juego, y ya sabéis que me podéis seguir en mi Twitter, arroba yoogames con tres y grigas. Dicho todo esto, me despido, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.